Yo soy como un árbol pegado a la tierra y el aire me arranca del rago en que vivo Tengo un poncho pelo mismo que el campo y llevo una fada, la teada del hilo Y tengo una moza brotada del valle Que espero que pronto florezca en un hijo Por eso me prendo a la tierra chapaca Y nadie me arranca del rago en que vivo Y usted doctorcito que vino del pueblo Que pretende sacarme del valle florido Y dice que no es mía la tierra que labro Ni la pobre choza que he hecho yo mismo El suelo es tan solo de quien lo trabaja No de los que roban a los campesinos Váyase a la borra con su papeleo Que usted, que usted no me saca De este valle, chico Aquí yo me planto firme como un árbol Y al fin no me llevan por otros caminos Y cuando me quede la choza de paja Y me echen encima Bellascos y riscos Colgado de la paja Yo llevo un rayo Y tengo en los ojos un par de cuchillos Y se rependerme como hombre de agallas Y a mí no me espantan del pago en que vivo La tierra es del hombre como es de los pájaros ¿O acaso la tierra lo han hecho los ricos? ¿Quién es el que pone linderos al aire? ¿Y quién se hace dueño del agua del río? Y como no hay dueño pa'l aire ni el agua Tampoco hay patrones pa'l suelo en que piso Tampoco hay patrones pa'l suelo en que piso Tampoco hay patrones pa'l suelo en que piso ¿Quién es el que pone linderos al aire? ¿Y quién se hace dueño del agua del río? Tampoco hay patrones pa'l suelo en que piso 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 Gracias.